En un bol añadimos una berenjena y un calabacín crudos triturados, le añadimos también 600 gramos de arroz hervido, yo estoy utilizando arroz basmati, mezclamos. Le añadimos un poco de sal al gusto, ajo en polvo, albahaca, un poco de orégano. Yo estoy utilizando estas especias, vosotros podéis utilizar las que más os guste. Y un poco de una especia que se llama ras en la nut. Mezclamos bien. Le añadimos un huevo y vamos mezclando. Yo le voy a añadir otro huevo más. Sigo mezclando. Y dejo reposar mientras preparo la salsa de tomate. En la picadora añadimos una zanahoria, un pimiento de freír, 2 o 3 dientes de ajo y media cebolla. Lo picamos y lo añadimos a la sartén donde le hemos añadido un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos dorando. Y vamos sofriendo la verdura hasta que esté bien pochadita. Le vamos añadiendo pan rallado hasta que veamos que se queda compacto. Si vemos que al freírlo se deshace, le añadimos más pan rallado. Yo le he echado de momento 5 cucharadas de pan rallado. Cuando veamos que el arroz no se va a deshacer, lo añadimos en una sartén con un poco de aceite. Lo aplastamos ligeramente. Y lo vamos relleno. Y le daremos la vuelta cuando esté completamente dorado por abajo. Si vemos que al intentar darle la vuelta se rompen, veis que entonces esperamos un poquito más. Y hasta que no esté bien frito por debajo y doradito, no le damos la vuelta. Lo volteamos otra vez. Siempre con cuidado. Cuando lo veamos doradito así por los dos lados, lo ponemos en un plato. Ahora vamos a seguir con la salsa de tomate. La verdura ya está bien pochada. Ahora le añadimos la lata de tomate natural triturado. Le añadimos sal, albahaca y orégano. Removemos. Removemos. Tapamos. Y dejamos cocinar 10 minutos. Removemos de vez en cuando. Después de 10 minutos, este es el aspecto que tiene el tomate. Pues ahora cogemos y le añadimos los medallones de arroz. Lo que sobre se pueden comer directamente, así, acompañado de una buena ensalada. Ahora bajamos el fuego al mínimo, tapamos y dejamos cocinar unos 5 o 6 minutos. Después de los 5 o 10 minutos que ha estado haciéndose, apagamos el fuego, tapamos y lo dejamos reposar 5 minutos. Y ya solo nos queda servir. Pues así es como nos han quedado nuestros medallones de arroz con berenjena y calabacín. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta la siguiente receta. Chao a tutti. Chao a todos. Así es. ¡Gracias!